Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Feliz tarde, República Dominicana y el Mundo, que nos sintroniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano. Y aquí, como cada sábado, ya es una costumbre estar acompañada de la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes. Ay, muchas gracias. Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de Consulta. Feliz, feliz, sumamente feliz de encontrarnos de nuevo para llevarle un programa lleno de enseñanza, porque cada especialista que viene a nuestra plataforma es para enseñarnos cosas que no sabemos y la que aparentemente sabemos no la tenemos muy clara. Es así, pero antes de entrar en materia con el programa, Romer nos tiene algo allá. El cumpleaños es para nuestra queridísima, bellísima Marta Figuereo, que en el día de ayer estuvo cumpliendo unos añitos. Un año más de vida. Un año más. Sí, nosotros desde acá le externamos muchísima salud, mucha prosperidad y sabiduría para enfrentar todos los retos que nuestro Señor Jesucristo ponga en sus pasos, porque al final de cuentas la vida es esa. Como dije en la entrega anterior, es cumplir todos nuestros sueños, lograr nuestros objetivos sin temor a hacerle daños a terceros. Así es, este cumpleaños yo lo pasé súper bien y yo le doy tantas gracias a tantas personas, a tantas amistades, a mi familia y a todo el que tuvo la, este, bueno, me dio ese privilegio de una llamada, un mensaje, un abrazo y sobre todo le doy muchísimas gracias al Señor, porque me encontró la Vuelta al Sol aún con buena salud, veo bien, como bien, camino bien, a veces estoy en chincoja, pero camino bien. Bueno, agradecida, agradecida de Dios y de todas las personas que me rodean y todas las personas que me quieren como tú, Denny. Muchas gracias por tu regalo también, debo decirlo. No, no, contentísima de poder ser partícipe de ese pequeño círculo, pero completamente sincero de amigos que le honran y tienen el privilegio de conocer a una persona genuina y alegre. Así que en esas dos palabras definimos a Marta, alegre y genuina, pero vamos a recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, arroba ese consultas RD tanto para Facebook, Twitter e Instagram y la suya, Marta Figuereo. Bueno, Figuereo M, sí está repleto mi WhatsApp y todo. Figuereo M, en Twitter, Figuereo Rayita Bajo Marta. Y tú sabes, en TikTok, a Marta Figuereo. Bueno, las mías en todas las plataformas digitales, arroba Denise Ortiz, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como le gusta a Marta. Recordarle a nuestros oyentes que pueden encontrar las redes sociales de Juliana Martínez, arroba Juliana Martínez underscore 7, C7 en Instagram y su periódico digital como arroba Teams News RD. Correcto, Martín 07. Martín 07 y Melisa O'Valle. Meli O'Valle. Meli O'Valle. Correcto. En Twitter. En Instagram. En Instagram. Entonces, bueno, de entrada, como es propicio cada sábado, nosotros tenemos esas miradas, esos tópicos que nos hacen ruido, que nos generan, quizás nos abren el alma y en ocasiones nos molestan tanto que lo traemos aquí a colaciones. Es la hora de nuestro top 3 y, bueno, Marta, hoy le toca. Muchas gracias. Tú eres muy amable. A mí me encanta, así que tú siempre me das la palabra. Me encanta, me fascina. Me imagino. Exacto. Tú sabes que muchas veces yo veo informaciones en las redes, una noticia e inmediatamente, no sé si te pasa, va a los comentarios para ver qué dice la gente. Sí, sí, generalmente uno ya en sí no se enfoca tanto en la noticia per se, sino en qué opinan estos cibernautas que nos dan el privilegio a nosotros de juzgarnos en algunas ocasiones y en otras hasta hacerse partícipe de nuestras noticias. Exactamente, y de muchas veces dar su humilde opinión. Claro, muy humilde. Muy humilde. A veces me irrito, pero no sé por qué, porque yo no conozco a esa persona que emitió esa opinión, porque mucha gente son personas que viven fuera y dicen, por eso yo no vivo en ese país. Mi país está un disparate. ¿Y qué es esto de los gobiernos? ¿Y cómo puede ser? Sí, pero en otras ocasiones cuando yo transito las calles, me pongo de acuerdo con esa persona que yo en el momento que estoy leyendo su comentario me siento mal porque está hablando mal del país. Y lo digo porque hoy, precisamente cuando venía, y a pesar de que en esta semana vimos comentarios de motorista, de cómo manejan los accidentes y las muertes que causan por la irresponsabilidad y la falta de respeto a las leyes de tránsito. Yo estoy cruzando en mi calle, en una calle, en la autopista de San Isidro, General Fernández Domínguez, Coronel Fernández Domínguez, y me da mi luz para yo pasar. Pasa un delivery en motor, pero él está pasando porque yo soy la que tengo que pararme, porque él está en el lado que está rojo. Yo tengo que pararme porque él decidió cruzar, él decidió cruzar, él no me está mirando, es decir que yo tengo que mirarlo a él y yo cuidarlo a él porque él está en su derecho. Y yo pregunto, ¿y esa ley de tránsito? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todos cometemos errores, claro que sí, porque yo he cometido error de subirme en la cebra, en la raya blanca, que eso es para el peatón. Y no hay un momento, no hay una persona que tenga más prontitud que el que maneja, no entiendo por qué, porque cuando vamos a otros países, acatamos las leyes, manejamos en la milla que nos piden, si nos pasamos con tantas millas, con tanto de velocidad o menos de velocidad, nos paran y no ponen un ticket, no ponen una multa. Entonces, hay un proverbio que me llamó la atención, que es el proverbio 13, el versículo 16, que dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, más el necio manifestará necedad. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros en la República Dominicana. Muchas veces nos sentimos impotentes, queremos lamentablemente como cogerlo por el cuello, pensamos en la mente realmente, no lo vamos a hacer, pero nos sentimos con una impotencia de que nos falta en el respeto, en nuestras caras, frente a uno, y se burlen. Entonces, yo pienso que debe haber unas consecuencias para las personas irresponsables. Nosotros muchas veces criticamos a los agentes de la DGC porque son rudos, porque hacen esto, y ya todo lo grabamos, no nos pueden decir parar, porque decimos que nos están otimando o nos están faltando el respeto, pero debe haber algo que haya una consecuencia, donde la gente respete y respete la vida de otros que salen a trabajar, que salen a producir. Entonces, no podemos vivir. Esto es una jungla. La República Dominicana es una jungla. Lamentablemente, me duele cuando lo leo, pero ahora yo tengo que decirlo. Es una jungla. Entonces, una noticia mata a otro y todo se queda así. Es como que nada es nada. Así es que vamos a comenzar por nosotros mismos con relación al tránsito, los que tenemos vehículos, los que andamos en la calle, porque no le podemos dejar, bueno, a las autoridades tenemos que comenzar con nosotros. Definitivamente, muy de acuerdo con Marta. Y como, bueno, Juliana siempre dice, no, a mí me gusta escuchar siempre las miradas de Marta, porque en ocasiones son miradas que van de acuerdo al diario vivir. O son, ¿cómo es que tú le dices, Juliana? Son explosivas. Explosivas. Y me gustaría en ese sentido, luego de tu mirada, Dani, que si la doctora, porque tenemos una clase de derechos y también trae algo con relación a esto, a la ley de tránsito, pero que en otra ocasión nos hable de la ley de tránsito, aunque si hoy no tenía preparado para esto, porque ya se hace necesario que se haga algo con los de Libra y los motoristas, los que andan en triciclo, todos, todos. Es imposible transitar, aparte de los tapones y aparte del tiempo que tú duras en una calle, la gente que te lleva un cristal, un motor te lleva un cristal y pasan normal, te rayan y pasan normal y tú te quedas, oh, o sea. Bueno, ese es el diario vivir de la República Dominicana. Como mis compañeras están tan insistentes con que la siguiente mirada sea la mía. Sí, yo estoy tan nerviosa. En la tarde de hoy la titulé El valor de la sinceridad. Y casualmente, durante esta semana, leí un versículo que fue una de las cosas que me dio la razón de que tenía que hablar de esto. Proverbios 12.22. Mentir es algo detestable para Dios, pero aquellos que hablan con honestidad son algo que les complace. Y lo traigo a colación porque en muchas ocasiones en nuestro entorno y en nuestro diario vivir existen dos terminologías que se han dado muy a menudo y que han sido encontradas en la Internet. El término sinceridad y el otro término es sincericidio. Y me voy primero por el sincericidio porque para nadie es un secreto que la sinceridad muchos de nosotros la conocemos. El sincericidio es lo que se conoce como el exceso de honestidad, una verdad sin filtros. Como dicen popularmente, aquello que te dicen las cosas sin titubearlas, son las realidades objetivas que dañan en momentos no adecuados cuando a ti no te están pidiendo tu opinión. Aquellos que no toman en cuenta el deseo ni los sentimientos del otro, que muchas veces te dicen cosas y estas cosas nos irritan y en otras ocasiones nos duele. Y también son movidas por el desapego sin control. Sin embargo, la sinceridad es aquello que tú utilizas como una verdad para ayudar y para construir. Es cuando tú encuentras el momento y el contexto adecuado para decirla. Se transmite un mensaje con delicadeza y con sensibilidad, pero al mismo tiempo está motivada por una buena intención de sacar de ese momento lo mejor decide esa persona. ¿Y por qué traigo a colación el tema sinceridad y sincericidio? Es simple y llanamente porque estamos viviendo en una sociedad donde nos hemos vuelto un tanto hipócritas, donde nos hemos vuelto un poco inverosímil, donde nos hemos vuelto personas que no somos capaces ni siquiera de reconocer cuando tú mismo fallaste. O peor aún, no somos dignos de ni siquiera esa persona que te ha confiado durante años una amistad sincera, una entrega indomable de tú serle capaz de reconocer cuando algo de esa persona no te agrada. Y casualmente, en estos días, conversaba con una amiga y me dijo, hay algo de una amiga nuestra que no me agrada. Y yo le dije, pero es tu amiga. Díselo. Díselo. Porque según ella te ha dado la facultad y el privilegio de coincidir contigo en lugares porque te considera su hermana, también te va a agradecer a plenitud el hecho de que seas sincera con ella y que le digas que eso te molesta o que te irrita o que en esos momentos te hace ruido. Seamos capaces de reconocer que cuando algo no nos gusta de otra persona se lo podemos decir. No llegando al sincericidio de decirle una cosa a la persona en el momento no adecuado. Es tomarte un break en esa ocasión y decirle, tengo que conversar algo contigo, ya sea con una taza de café, con una copa de un buen vino o hasta con un vaso de agua. ¿Por qué? Porque soy de las que digo que prefiero tener una amistad sincera y no una amistad o en una ocasión un compañero o lo que sea que por delante me brinde una cara, pero por detrás sea otra. Aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos, pero lo mejor a respetar a los nuestros y a darle a ellos como a ti te gustaría que te trataran. Esa es la mirada de esta tarde. Sinceridad. Bueno, Juliana, ya salí, ¿verdad? Entonces, como todos los sábados, las personas esperan las miradas de Juliana porque Juliana inició la práctica de titularlas. Entonces, ¿con qué mirada vendrá Juliana hoy? Bueno, a diferencia de lo que dijo Marta, hoy no tengo una clase de Derecho, hoy no. ¿Cómo? Hoy tenemos otra clase, pero de Historia. Porque se acerca el día que se conmemora nuestra independencia. Y mi mirada de hoy se titula No subestimemos el valor de nuestra democracia. Me parece sumamente importante recordar todos los esfuerzos que fueron necesarios para que hoy en día República Dominicana pueda ser una nación libre, soberana y democrática. Vamos a la independencia efímera en 1821, que fue una de las primeras pinceladas de libertad que pudimos tener. En ese entonces, ya habíamos pasado recientemente un periodo llamado España Boba, en el cual España nos tenía medio abandonado. Y nada, nos independizamos. Exacto, no logramos salir de eso y nos independizamos. ¿Qué pasa? Esa independencia efímera, como mismo dice su nombre, no duró más de 70 días. Y ahí entonces volvió Jean-Pierre Boyer y volvió a unificar la isla. Tan solo 70 días después. Pero total, ya España no había abandonado, estábamos en situaciones precarias, entonces tampoco fue que le pusimos mucha resistencia. Cuando Haití en ese entonces, pues unificó la isla. Pero luego, cuando las personas comienzan a darse cuenta de las deficiencias de vivir bajo un régimen haitiano, un régimen extranjero, mejor dicho, entonces empieza nuevamente el movimiento independentista. Y aquí entonces vemos que se forma la Trinitaria. En la cual empiezan a repartir panfletos, escritos, compartiendo el descontento hacia el régimen haitiano. Además de esto, vemos la creación de la filantrópica. En la cual, a través del arte dramático, seguimos ganando adeptos a favor de la independencia. Pero no solo existieron movimientos a favor de la independencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En un periodo en el cual por tanto tiempo estuvimos acostumbrados a ser esclavos, básicamente, de un régimen extranjero, no es tan fácil que eso se saca del psique, de la mentalidad de las personas. Entonces, teníamos, así como teníamos gente que querían ser libres totalmente, teníamos los afrancesados, que querían volver y ser anexos a Francia. Teníamos aquellos que querían que fuéramos con Inglaterra. Y teníamos también un grupo que quería volver a hacer anexos de España. Pero hay una cosa que me gusta enfatizar del movimiento de independencia. Es que el 4 de febrero, Duarte le escribió una carta a sus familiares, diciendo, como consultando, si podía vender toda la tierra que él heredó de su padre para poder invertir ese dinero entonces en el movimiento independentista. Esto es algo que me gusta resaltar y me llama mucho la atención porque mira cómo Duarte estuvo dispuesto a sacrificar toda su herencia y sus recursos para este movimiento. O sea, literalmente él lo dio todo como persona económicamente en todos los sentidos. Y logramos nuestra independencia. En 1844, el 27 de febrero. En julio del 1844, ya como prueba de esta independencia, empiezan a circular los billetes dominicanos para reemplazar los de Haití, para sacar de circulación la moneda haitiana. Pero cuando logramos esta independencia, esta primera república, no vemos que Haití deja de resistir. Todo lo contrario, los haitianos siguen e insisten. Y el 9 de marzo de ese mismo año, 1844, poquito tiempo después de que logramos nuestra independencia, entonces viene un ejército de 20 mil haitianos armados a querer unificar la isla nuevamente. Nosotros apenas tenemos nuestra independencia, no tenemos una fuerza militar estable, lo que tenemos son campesinos sin entrenamiento militar alguno. Pero ¿qué hacen esos campesinos sin entrenamiento militar alguno? Pelean por su patria. A base de piedra, a base de palo, pelean por su patria y definitivamente ganaron. E independientemente de todas las veces que Haití volvía, nosotros volvíamos también y luchábamos por nuestra independencia. Pero vuelvo y repito, cuando ya tenemos algo, un pensamiento tan arraigado, no es tan fácil simplemente que toda la población se desligue de esa costumbre, de estar acostumbrados, valga la redundancia, a ser anexos a otro país. Entonces, volvemos a España. Después de todo eso, después que luchamos, después que ya tenemos nuestra independencia, después que peleamos contra los haitianos, volvemos con España. Entonces vamos adelantando cuando volvemos acá a España en la guerra de la restauración. Aquí entonces tenemos la Segunda República, que dura desde el 1865 con la salida de las tropas españolas a 1916, que volvemos entonces a ser parte de un régimen extranjero con la invasión norteamericana. Ok, otra vez tenemos que luchar por nuestra independencia. Lo logramos. Y luego de eso vemos el régimen de Trujillo. Entonces ahora lo que tenemos es una dictadura. No somos parte de un régimen extranjero, pero tenemos una dictadura. Ya luego sale Trujillo, se empiezan a formar los consejos de Estado, y poco a poco vamos trabajando hacia la democracia que tenemos el día de hoy. Pero toda esta historia, o todas esas pinceladas, porque fueron pinceladas, de todos los esfuerzos que hicieron los dominicanos para ser libres, demuestran el esfuerzo que conllevó que hoy en día podamos tener esa democracia, para que entonces vengan a salir los titulares de los periódicos, que solamente el 30% de la población fue a votar. Es como que no olvidamos de que no somos libres y soberanos por arte de magia, sino que hubo esfuerzo de campesinos que lucharon contra gente armada, lucharon con piedra, lucharon con palo, para que tú y yo podamos estar aquí sentados, hablando libremente, para que podamos ejercer nuestro derecho al voto, y para que podamos disfrutar de una nación libre. Así que recordemos eso, valoremos eso, y nada, feliz por adelantado Independencia. Así es, el 180. Eso trae muchas aristas, hay muchos estudios con relación a esto y el 30%, que no lo vamos a discutir porque no tenemos un programa. No, no, tenemos. Romper nos está haciendo más señal que un tráfico, como siempre. Vamos a nuestra pausa comercial, pero al regreso, nuestro plato fuerte de esta tarde en la entrega de la consulta de salud con quien nos acompañará hoy. Adelante, Romper.